Yo me llamo Mariano, trabajo con hermanos Braspieto, nos dedicamos a la paja y al forraje y agricultura en general. Hacemos de paja unos 9-10 millones de kilos y casi un millón de kilos de forraje. Pues con New Holland teníamos antes una otra empacadora, una 1290, una Big Baller, y la hemos tenido tres campañas, pero es una empacadora que para nosotros que nos dedicamos a la exportación pues se quedaba un poquito justa en el tema de kilos de los paquetes. Entonces por eso hemos decidido cambiar a este modelo. No solamente es la cantidad de kilos más que da en cada paquete, sino a lo largo del día, cómo se mantiene esta máquina haciendo los mismos kilos que se mantiene durante todo el santo día. Nosotros casi todo lo cargamos en lonas y se cargan 33 paquetes. De la idea que le puedes meter del orden de 5 o 6 mil kilos más de carga, pagas el porte con ello. Llevo hechos mil paquetes y me he subido ahora hace un rato por primera vez a los atadores por culpa mía porque he dejado una cuerda mal colocada, pero ni un fallo de atador, ninguno. Perfecto. En ese sentido, perfecto. No le repercute nada en el tractor, no sientes las pistonadas en el tractor. El tractor lo lleva muy bien, muy bien. Muy cómodo, muy bien. Bueno, ahora arrancar es como si estuviera siempre en vacío. Ahora no hay problema en el arranque con el multiplicador que lleva. Bueno, pues es que esta máquina lleva suspensión hidráulica y es un cambio completamente total. A la hora de pasar por una cuneta o pasar por cualquier sitio, no tienes nunca miedo por pasar porque ya se adapta y no se mueve. Es una maravilla. En ese sentido, está muy logrado. El año es de peores condiciones para una empacadora y veníamos empacando a 10-11 kilómetros por hora para que llenara el embudo, pero vamos, es que es brutal lo que traga y lo que... muy bien. Empiezo empacando a las 5 y media, a las 6 de la mañana y empiezo empacando al 65-70% porque todavía conserva algo de reliento, del verdín que hay en la paja y... porque me da muchos kilos y no quiero tantos kilos, no quiero tanto. Y salgo y salen a 600 kilos en 2,35 y luego a lo largo del día, pues hasta ahora, mediodía, que la subo al 80%. La perfección, es que no se puede decir otra cosa, es que es el paquete perfecto porque es un cubo perfecto, sus cuatro aristas, todo perfecto, perfecto, no tiene otra cosa. ¡Gracias!